La tortilla corredora Había una vez, una mujer que vivía en el campo, a la sombra de un viejo alerce. Tenía una casa de tres pisos y siete hijos muy hambrientos. Un día, la mujer preparó una deliciosa tortilla que le puso el rascolto. Los siete hijos miraban la tortilla. La tortilla miraba a los siete hijos. Cuando la tortilla estuvo lista, la mujer la sacó de las brasas. La iba a sacudir con un paño, pero... La tortilla saltó de sus manos y salió corriendo. Estos siete hijos me quieren comer, gritó la tortilla. Y rodó. Cuesta abajo. Por allí estaba el gallo. ¿A dónde vas tan apurada? le dijo. Te ves tan deliciosa que te quiero comer. No, señor, dijo la tortilla. No me comieron los siete niños hambrientos, y tampoco me comerás tú. Y siguió corriendo. Más allá estaba la vaca. ¿A dónde vas tan apurada? le dijo. Te ves tan tostadita que te quiero comer. No, señora, dijo la tortilla. No me comieron los siete niños hambrientos. No me comió el gallo, y no me comerás tú. Y siguió corriendo. Luego estaba el perro. ¿A dónde vas tan apurada? le dijo. Hueles tan bien que te quiero comer. No, señor, dijo la tortilla. No me comieron los siete niños hambrientos. No me comió el gallo. No me comió la vaca, y no me comerás tú. Y siguió corriendo. Pero más abajo estaba el río. Y ahora, ¿qué haré? exclamó la tortilla. No puedo atravesar el río. Me puedo ahogar. Me puedo deshacer. Me puedo morir. El chancho le propuso. Yo te puedo llevar al otro lado. Súbete a mi lomo. La tortilla corredora saltó sobre el lomo del chancho. El chancho se metió al río, pero el agua salpicaba a la tortilla. Encarámate sobre mi nariz, le dijo el chancho. Así no te mojarás. La tortilla se encaramó a la nariz del chancho. El chancho respingó la nariz. La tortilla se tambaleó. El chancho abrió la boca. Grande, grande. Pero antes de que el chancho se la pudiera tragar, la tortilla dio un salto y se escapó. La tortilla se salvó. Y este cuento se acabó. ¿Se acabó? No. El perro ladró. La vaca mugió. El gallo cantó. Y los siete niños hambrientos gritaron. Tenemos un hambre atroz. Y la mamá preparó papas con arroz. Y la tortilla corredora, corriendo por el mundo anda. Y dicen que todavía nadie se la ha podido comer.